Traemos tamales oaxaqueños, traemos de morita con carne de puerco, tenemos de mole negro, traemos de amarillito y de... ¿cuál otro? De salsa verde. Y del tradicional traemos verde, rajas, mole y de salsa mora con queso, de piña, de chocolate y... Está viendo un tamal amarillito, que es de costilla, pero está muy rico. Y por ejemplo el atole de nuez, que no se ve mucho aquí, porque hasta los trocitos de nuez le ponen, hay tamal de... ¿qué diga? atole de manzana, hay gran variedad, está muy rico todo. En estos momentos se está preparando un tamal embrujado y un tamal a la diabla, especialidad del restaurante en esta feria del tamal, se das cuenta, son tamales oaxaqueños, es un tamal de masa, el cual viene envuelto en lo que es la hoja de plátano, la tradicional hoja de plátano. En este caso en momentos se le van poniendo los camaroncitos, mira, para darle ya el terminado real a esta. Este es un tamal embrujado, es una crema de chipotle, pero no es una crema de chipotle convencional, sino que tiene una esencia de camarón, la cual obtenemos de lo que es la cáscara y la cabeza del camarón. Se pone a hervir, esto es como un fumé de pescado, vaya. Este que sigue es un tamal endiablado a la diabla, va bañado con una, es una salsa, es una combinación de chiles, que el chile mora y chile morita van fritos y bueno, este es el resultado de los chiles. Te voy a comentar que, mira, esta salsa va en aumento, entra a tu paladar y primeramente separa los sabores y así. Y ya como enferme la vas comiendo, te vas enchilando cada vez más, 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 más y más. Pero sí pica bastante, pero sinceramente es un sabor extraordinario, muy, muy, muy bien.